Y es por eso que la variable X es la independiente Oiga señor cachetes, ¿usted se pone a rayar la mesa también en su casa? ¿Y usted en su casa le tiene que dar permiso a sus hijos para ir al baño? ¡No! Ah, me imagino que en tu casa también le contestas a tus padres así ¿Y tú en tu casa le quitas el celular a tus hijos cada vez que los ves usándolos? ¿Y vos en tu casa ayudas con las tareas domésticas? Porque si te va como te va en el colegio, tu casa es un tacho de basura ¿Y tú en tu casa le pones los cuernos a tu mujer? Como este fin de semana en el shopping cuando te vi con la de lengua ¡No! ¡Está me dolió hasta a mí hermano! ¿Sabes qué? En tu casa te van a agarrar a palos cuando pierda mi batería Yo al menos tengo casa No como tú cuando tu mujer te pide el divorcio ¡No! ¡Jaque mate! Mira, mira, ¿sabes qué? Seguir rayando la mesa Tranquilo que igual no voy a hacer